Sí, quería verte porque hace 5 años me salvé de un cáncer y quería verte. Te amo, te amo. Te amo, pero avisame y yo te invito, por favor. ¿Esa es tu hija? Sacamos una botella con tu hija. Un aplauso para Mirta. ¡Mamilita, mi mamá! ¡Mamilita, mi mamá! ¡Ven, mamá! Y me quedaba... ¡Ah, vos! ¿Vos sos mía? ¡No! ¡Cumplí 15, chicos! ¡Aplausos bien fuertes, chicas, chicos! ¡Foto acá! ¡Mamilita, mi mamá! ¡Felices 15, mi mamá! ¡Un aplauso bien fuerte! Bueno, nos quedan dos canciones. No, una sola, perdón. ¿Ya estáDRIN? ¡EMSOMPLÍ 20, sí, roof bastistes, chicas, chicas! ¿Qué charlada, eh? Ahí vamos. ¿Estás en charlar? Daylo, re. Escuchame, me queda una y la vamos a hacer. Pero escuchame, no puedo hacer esta canción si están cansados. ¿Están cansados? porque elegimos subir el ritmo un poquitito antes de irnos y esta canción la conocen por Franco Simone después la he hecho Gilda y después la hicimos Ladelio Valdés y Abel Pintos y escuchen esta noche fueron los Gardel y Ladelio Valdés junto conmigo han ganado mejor canción tropical así que un aplauso para Ladelio que compartieron Inocente conmigo y bueno, se ha llevado el premio esta noche así que nos vamos a ir con esta canción que seguro la conocen que espero que la canten conmigo que es la última noche y nos vamos a seguir a muchos los espero mañana escuchame, pará me estaba fijando en el Whatsapp Clarissa si era tu cumpleaños no sé, es el 17 o no o sea, todavía no fallé porque te iba a saludar pero no sé pero vos venís mañana o no no te invito no te quiero saludar pero te voy a mandar un mensaje después es mejor que me acuerdo es su cumpleaños de tu hija y es su primer show ¿cuántos años tiene? ¿11 años? sos muy linda, a ver que alguien me ayude a levantarme ay Dios, gracias me tiré como si fuese que soy una acróbata y quedé postrada en el pismo ahí va bienvenida, corazón tan chiquita bueno, la canción tiene así no debemos de pensar que todo es diferente y momentos como este quedan en mi mente no se piensa en el verano cuando cae la piel déjate que pase un momento y volveremos a querernos jamás la lógica del mundo nos ha dividido ya saben que el futuro cae incierto nos ha preocupado una vez nosotros dijimos hay que separarse más desistimos las maletas antes de emprender el viaje necesito palmas porque con esta canción no vamos, eh palmas muy linda, muy linda, muy linda es el diamante, no me la robas y no debemos de pensar que todo es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se empiezan en el verano cuando caen la quiebre Déjenme que pase un momento y no veremos a querernos La más teóquita del mundo nos ha dividido Y el medio del gran incierto nos ha preocupado Una vez los dos vivimos ahí es el balance Más sentimos las maletas Haces el mente que te confieses Tú, vamos a faltar cuando caen todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza y me necesitas para no matar Tú me das amor Tú, no podrás mandarme como guante todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza y me necesitas para no matar Tú, me das amor Tú, no podrás mandarme como guante todo a mi alrededor Y repito a ver más Tú, aire que despido y aire paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuente que se despida para el amor que se va Tú me das la fuente Tú me das el amor Gracias a todos, hasta la próxima, ¡vamos!